A saludar en la línea telefónica a Gabriel Regino, él es abogado penalista y es ex subsecretario de seguridad pública de la Ciudad de México. Abogado, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Bien, amigo, don Lupe, muy buenas noches, gracias a ustedes y a toda su audiencia. Al contrario, abogado, pues, ¿qué dice a estas declaraciones que hizo en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán? El Rey Zambada asegura que se le entregaron sobornos por parte del cártel de Sinaloa para recibir protección aquí en la capital del país cuando usted era funcionario público. En primer lugar, agradecer la oportunidad de dirigirme a todo su amplio auditorio a través de su importante programa. En segundo lugar, negar de manera categórica y enfática haber recibido soborno de parte de cualquier organización criminal durante el tiempo que fungí como servidor público y en el caso concreto, como subsecretario de seguridad pública del año 2003 al 2006. Estamos ante señalamientos abstractos, vagos, imprecisos, falsos, que tienen una intencionalidad procesal que, si me permite, explico rápidamente. Los testigos colaboradores buscan obtener de la justicia estadounidense una reducción en las penas por los delitos que se han cometido. Y en este afán llegan a acuerdos con la fiscalía para sostener la hipótesis en el juicio correspondiente. En el caso concreto, se está juzgando a Joaquín Guzmán Loera, a quien se le está señalando por parte de este testigo como autor de una gran cantidad de delitos. Ahora bien, esos testigos colaboradores se enfrentan a un contraexamen por parte de la defensa, que lo primero que va a buscar es minar, afectar su credibilidad. En este tipo de juicios y en la práctica legal, la fiscalía sabe que esa es una vulnerabilidad, que demuestre que un testigo habla con falsedad. Entonces, se les sugiere introducir datos, aunque sean falsos, que lo puedan ubicar a ese testigo en el tiempo de los hechos. A ello obedece que haya hecho señalamientos al presidente Felipe Calderón, a don Genaro García Luna, a varias personas y ahora a un servidor también. Bien, ¿por qué nos mencionan? Porque hay que recordar que entre el año 2003 y 2006, las principales figuras mediáticas en torno al combate, al crimen organizado y en el ámbito de seguridad pública, eran don Genaro García Luna por la Policía Federal y don Servidor por estar en la capital. Esas son las razones que llegan a estos señalamientos falsos y que también hay que recordar lo siguiente, muy importante. Este sujeto fue detenido en el año 2008 en la Ciudad de México, estuvo ante la PGR y jamás hizo señalamiento. Gabriel, lo estamos perdiendo, no sé si existe la posibilidad de que pueda moverse un poquito, estamos perdiendo la comunicación. Estamos hablando con Gabriel Regino, abogado penalista y exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sobre estos señalamientos que ha hecho Jesús Zambada. Gabriel, la escuchamos de nueva cuenta. ¿Gabriel? Tenemos problemas con la comunicación. Vamos rápidamente a una pausa. Ahora, restablecemos la comunicación con Gabriel Regino y que nos platique, que nos platique por qué él asegura que estas declaraciones de uno de los líderes del cártel de Sinaloa son infundas. Nos hablaba sobre estos atenuantes por los cuales puede acceder Jesús Zambada en Estados Unidos tras las declaraciones o imputaciones que pueda hacer. Sin embargo, la ley estadounidense no establece que si él miente en un juicio de tal magnitud, pues es considerado como un delito. Bueno, es importante aquí señalar que cuando se trata de un testigo colaborador, se convierte ya en una parte de la fiscalía. Y entonces, lo que él señale va a estar a consideración de lo que el jurado estime como procedente o desecharlo. El juicio en Estados Unidos se trata de persuadir, convencer al jurado. Y es posible que hagan señalamientos falsos. Pero si el jurado toma en consideración esa parte junto con otras y al final viene una sentencia condenatoria y esa llega a la corte y se demuestra que hubo falsedad, solo hasta entonces se podría aplicar perjurio a un testigo. Pero aquí en este caso se está refiriendo a cuestiones accesorias, no a cuestiones de Joaquín Guzmán Loera. Entonces, por lo tanto, esto no puede ser materia de un perjurio en cuanto a esa situación. Muy bien. Abogado, muy buenas noches. Los saluda con gusto Lupita García Girón. Usted dice que estos son señalamientos vagos que tienen intencionalidad procesal. Pero en algún momento usted tuvo un acercamiento con el Rey y si sí, ¿de qué tipo? Jamás, jamás, nunca. Toda vez que la actuación de la Secretaría de Ciudad Pública de la Ciudad de México estaba acotada a ciertas circunstancias como el combate al narcomenudeo. Este tipo de criminales le compete más su actividad a las autoridades federales. Por eso reitero que no hay que recordar que en el año 2008 él fue detenido en la Ciudad de México. Fue llevado a la PGR y jamás hizo una aseveración de esta naturaleza en la que nos involucra a don Genaro García Luna y a un servidor en este momento que estuvo ante el Ministerio Público Federal. Entonces, Gabriel, ¿también mete las manos al fuego por Genaro García Luna? O sea, ¿también cree que no tiene nada que ver con esta situación? Absolutamente, porque reitero que nos tocó coordinar los primeros operativos para desmantelar a las organizaciones criminales que desde aquel tiempo ya estaban actuando en el barrio Bravo de Tepito, años 2003, 2004 y 2005. Muy bien. Gabriel, ¿cuáles son las acciones legales que emprenderá o si es que lo hará en los siguientes días? Mire, en primer lugar, como nosotros estamos inmersos en esta práctica legal, sabemos que estas declaraciones son intraprocesales y que carecen de efectos vinculativos para una investigación. Muy bien. No hay ninguna investigación abierta ni en Estados Unidos ni en nuestro país hacia nuestras personas, en primer lugar. Número dos, una acción legal no la tengo ni pensada ni planeada porque lo que se ha dado es una discusión mediática y gracias a los medios que he tenido la oportunidad de dar la cara, negar las imputaciones falsas y creo que esto es más comprendible para el auditorio. Muy bien. Gabriel Regino, abogado penalista, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Buenas noches y un fuerte abrazo. Muy buenas noches, un abrazo. Gracias.